¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Mario Kart 8 Y como se llama el juego, pues estamos con Mario esta vez Y montados sobre Yoshi Vale, voy a salir mal Pues bueno, tampoco he salido tan mal Y hacía mucho que no me cogía las motos estas que giran así de raro Y la verdad es que no me estaba saliendo la jugada muy bien Pero enseguida retomamos el primer puesto No, retomamos, aún no lo hemos vivido En fin, vamos a quedar bien, yo os lo presiento Ahí tenemos a dos años Ya no me caes bien Trindenio, no puedo leer bien tu nombre pero es que ya no me caes bien Nada, fuera, rueda, fuera Pero, ¿qué hago con mi vida? Esa bomba ha aparecido demasiado gratuitamente Segunda vuelta y vamos últimos Porque somos 11, esto no va demasiado bien, eh A ver, hay un polaco ahí No he visto bien la bandera La estrella aquí no va nada rápido, ¿eh? Solo, pues, si te tocas con alguien lo matas y puedes ir por la arena y eso Pero no hace nada más Venga, viene un blooper, me va a ayudar eso mucho a mí mismo Dale, vamos a coger este segundo objeto Porque es que si no No adelantamos Nos ha venido muy bien ese objeto, la verdad Eh, cuidado, Luigi, alemán Pit Eh, no te metas en la arena ahora que vamos bien Bueno, bien, vamos En el Ecuador Pero bueno, para mí esto está bien Esto también me viene a mí muy bien Quinto, quinto, quinto Cuarto No ha aparecido Ahí ha habido una cosa rara Pero bueno, hemos quedado cuartos Ya sabía yo que vamos a quedar bien Si os lo he dicho Vale, estamos con alemanes Austrianos ¿Cómo se dice? De Austria Bueno, japoneses Bueno, creo que había un inglés Y yo español Inglés, alemanes Austriacos ¿Se dice austriacos aquí? Bueno, en fin De Austria A ver, Pit Dejanos Oler el primer puesto No, si oler Bueno, ya está lejos Ya está lejos del primer puesto Pero bueno Vamos a volver a rescatarlo Con una moneda no vamos bien Jolín, el boomerang Qué asco de boomerang Lo odio Es el peor Es el peor objeto del mundo Toma Y a ver si alguien de ahí también No Y aquí Jolín Jolín Qué rápido va ¡Ven! Ahora te he metido aquí Muy mal Ahora, toma Que se come Mi boomerang ¡Qué asco! Me vas a coger monedas Vamos Las monedas Las monedas realmente No sé si hacen algo Pero creo que sí Se supone que te aumentan La velocidad Pero No se nota mucho ¡No! Tío Tío Me he quedado ahí En la mitad Ala Pues toma Es que si suelto aquí Una bomba No se la va No le va a dar a nadie Así que Bueno, mira Ya todo aquí Porque es que si no Me quedo sin objeto Así que Jolín Qué mal Estamos jugando No me muevas Vale Aquí ya Vamos mejor Pero estamos muy lejos Solo tenemos a Copa Trupa por detrás Madre mía No me está sentando nada bien esta moto Yo si no No va bien Venga Cruzamos esto otra vez Bueno Casi Venga Último objeto Aunque ya están todos muy lejos Pero bueno Décimo Al menos No me vas a aventar tú Estrella Bueno Décimo No está mal Está fatal Cinco alemanes Hay Bueno Me vas a tocado en Plantas piraña ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo Tuberías plantas piraña Y no No es nada mal A ver No Bueno ¿Qué jugamos este? Este sí, ¿no? Me voy a dar este sí Tres monedas Un plántano Este objeto Lo cojo Pero vamos Otro Y otro objeto Madre mía Que agua más real ¿No? Casi ¿Ya voy último? No, casi Somos nueve ahora Cada vez somos menos A mí me amora un montón Esa animación Saltando Y dando vueltas No No, estaba destinado yo A que me quiera No No Vale Corre Tú no me vas ahora Pero no Al vacío No Pero venga Adelanta A esa japonesa Al menos Es que ni a esa Adelanta Lo que yo decía Madre mía Menuda pifia De carreras Bueno Yo no pierdo La esperanza Esta vez Tampoco Vamos por arriba Pues nada No vamos por arriba Lo que tú quieras Pero este objeto Tampoco Lo cogemos Venga Estamos bien A ver ¿Qué haces? Mi habilbala Subnormal Ya está Asqueroso Es que ni los Bilbala Me quieren Ya me he enfadado Antes yo con el Bilbala Me he adelantado a nadie Y tú vas a adelantar Ahora a todos Esto no te lo crees Ni tú Ni tú te lo crees Va Venga Séptimos Vamos a quedar primeros Hombre Ya me han tenido Que enfadar No me adelantas Tú en tu vida Asqueroso Por favor Para No quiero perder Vale Como éramos pocos Me he salido la partida Y me he vuelto A meter en otra Y ya De paso He aprovechado Para cambiarme de coche Porque la verdad Es que no me está Yendo muy bien Con ese coche Así que No vamos a coger La mansión retorcida Que hace mucho que no toca Y a ver Si toca la mansión retorcida Vale Al final Ha tocado Estación Tirintilón Vamos No sabía ninguno De los tres Pero Parece que ha tocado Un oleatorio Y vamos con nuestro coche Osito Bueno En realidad No es un coche Es un quad Pero bueno Con este siempre Me Bueno Empezamos mal Con este siempre He ganado Pero es que no Ni eso Venga Con este ya Me manejo mejor No coge nada Tío Es que es Inútil Mario Ya sé por qué nadie Te coge en tu propio juego Porque no vales para nada Otra estrella Alá Uy Eso me llega a dar Pero va Joder No juego Nada bien Vale Tardas un poco más En darme el objeto Pero mira No puedo gastar ahí Es que el juego me odia El juego no se porta bien conmigo Pues que no estoy derrapando para aquí Porque se derrapa así Cuidado Me va a dar Si yo sé que me va a dar Mira vuelve y me da Ah no se ha roto Que raro Como siempre me suelen dar las cosas Un boomerang Aquí me sirve mucho el boomerang Toma Ah pues le ha dado Bueno pero se ha hablado una vez Que tengo que sacar alguna contra el boomerang Que no me cae bien el boomerang Va venga acabamos terceros Un caparazón azul Vamos Que me tengo un rojo Venga muérete 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 No voy a mi mismo Soy imbécil Si es que no sé que aquí va a pasar Que me van a dar a mi mis propias bolas de fuego Bueno Hemos quedado en el 4 Bueno Otra vez nos toca En el mismo circuito Pero bueno Como quedamos cuartos creo En la primera carrera Pues a ver si nos va a quedar aquí cuartos O para arriba Bueno sería lo ideal ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tranquilidad Bueno Uno por aquí y otro por ahí Van los dos en la misma dirección Pero da igual La ha dado a uno Lo he visto Ahí la bomba Toma esa Me encanta la bomba Pero como Pero que ¡Hala adiós! Se me pasa por mirar al otro lado Pero ¿de dónde sales tú? Mira voy a coger esto Y además esto Ahora Está chulo yo Y otro objeto Y este es Tres Setas Va que vamos a los octavos Y dicho que tenemos que quedar De cuartos para arriba Y esto no es de cuartos para arriba Va, aquí podría hacer un atajo Que de hecho lo voy a hacer Va, venga Carga rápido Que si no Mira, ese truco ya no lo puedo hacer Séptimo Sexto Bueno Ahí una estela desorbitada Que no sepa ¿Dónde quiere ir? Ay, pobrecilla Toma rayo Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Dadle a like, comentad, suscribiros Y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Chau 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 ¡Suscríbete al canal!